Ven a mi yo te esperare, en tus ojos hay algo de mi Si yo te quiero siempre como sos Sin tu flor yo te arrebate, por tu caricia que me enloquecio Yo siento un gran vacio, si te vas Ando solo por la ciudad, mi luz de estrellas no brillan más En tanto que mi puerta, se abre tú las sierras y te vas Solo quise amar, perdóname Mi amor es así, sincero y puro No es pecado querer, perdóname Es tan grande el amor, que yo siento por ti Ven a mi yo te esperare, en tus ojos hay algo de mi Si yo te sigo amando como sos Ando solo por la ciudad, mi luz de estrellas no brillan más En tanto que mi puerta, se abre tú las sierras y te vas Solo quise amar, perdóname Mi amor es así, sincero y puro No es pecado querer, perdóname Es tan grande el amor, perdóname Es tan grande el amor, que yo siento por ti Es tan grande el amor, que yo siento por ti Por ti Gracias por ver el video